El gas Hola ¿Pasa algo? No, que pensaba que, quiero decir, que no me esperaba una... ¿La caldera? ¿Eh? La caldera Ah, sí, por aquí Perdona un momento Sí, ¿qué hay? Sí, sí que puede hablar ¿Qué? ¿Solo por un mes sin vender? ¿Pero cómo me puedes hacer esto? Fui yo el que consiguió el contacto de los pisos nuevos No, claro que al final no compraron nada ¿Cómo van a comprar con esas condiciones? Maldita sea Perdona por hacerte esperar Este de aquí soy yo Y este Mateo Uña y mugre Las hay, ¿no? ¿Cómo lo sabes? El uniforme Qué recuerdos Éramos malísimos Auténticos patatas Pero todos soñábamos con ser como su lozaba Sueños de juventud Qué maravilla Fue la única vez que conseguimos ganar un partido ¿Dónde tiene la caldera? Dime de tú ¿Dónde tienes la caldera? Ah, perdona, claro Llevas un uniforme muy peculiar Esto de las calderas es una afición En realidad soy una diva del cabaret ¿En serio? ¿Y actúas y eso? Sí Es mi otro trabajo Por las noches hago imitaciones de Madonna De la época de los ochenta No de ahora Precisamente por un sueño de juventud ¿Y no tienes tiempo de cambiarte o qué? Se me ha estropeado la lavadora ¡No jodas! Pues yo vendo lavadoras, secadoras, neveras Lo que quieras Te enseño el catálogo Lo siento, pero estoy de servicio Otro día ¿Será solo un momento? Hoy en día no se puede vivir sin lavadora Y menos en tu caso Hasta el año que viene no te toca otra revisión Por cuatrocientos veinte horas tienes lavadora y secadora Y si tienes una oferta mejor te devolvemos el dinero Mariano ¿Cómo sabéis mi nombre? Firma aquí ¿Y de la lavadora que me dices? No insistas Lo nuestro es un amor imposible Quedamos una tarde y te lo miras con más calma O mejor aún Voy a verte el cabaret No puede ser ¿Por qué? Lo siento Que tengas suerte Tienes otra oferta ¿Tienes otra oferta? Dos ¿Qué? Fueron dos Ganamos dos partidos Una vez el equipo contrario se perdió con el autocar ¿Te acuerdas? Soy Mateo Soy Mateo ¿Eres una tía? ¿Estás buena? Estoy buena Me costó mucho aceptarme a mí misma Me pasé demasiado tiempo negando la evidencia ¿Y seguiste con las calderas? Sí, a mi jefe no le importa Porque hago bien mi trabajo Pero lo de las calderas es temporal, ¿eh? Hasta que triunfe con mi arte En el escenario Me siento libre Sin complejos Me siento yo misma Me siento solo zábal Solo zábal Hubo un tiempo en el que me gustabas bastante, Mariano Pero ¿dónde están tus sueños de juventud? Mira en lo que te has convertido Me pillé un poco mayor para ponerme a jugar a básquet Nada es imposible si te lo propones ¿Sabes una cosa, Matilde? Maite Maite Necesito renovar el salón Y yo la lavadora 12 segundos por la conclusión Amb la pilota solo zábal El Barça que perd de dos Y que puede forzar la prueba Si efectúa un lanzamiento de dos Y el transforma O si si no guña el partido Si el lanzamiento es triple Solo zábal de tres Triple de solo zábal El límite del temps L'euforia increíble La cridoria impresionante Com han saltat els jugadors A la banqueta del Barça La cridoria impresionante La cridoria impresionante La cridoria impresionante Viva la cridoria impresionante La cridoria inter comincia La cridoria impresionante O si no pierde un puente Va aолов Nether Achu Gracias por ver el video.